Buenas tardes hermano Carlos, ¿cómo está? ¿Cómo se encuentra hoy en este día? Bien, bendecido y comprometido. Pues bien aquí, gracias a ustedes que nos están acompañando hoy en esta noche, en esta tarde. Y gracias al hermanito Saúl, que está tras cámaras, pero ahí, ahí como siempre. Pues gracias por darnos la invitación a Visión Católica hermano. Hoy es un día muy especial para usted, ¿verdad? Que hoy ha hecho un sí en el sacramento del matrimonio, ¿verdad? Pues gracias a usted por invitarnos. Pero cuéntenos, ¿cómo la está pasando ahorita en este momento aquí? Pues bien aquí, disfrutando de todos los familiares, amigos y hermanos en Cristo. Especialmente Visión Católica, que se dio el tiempo para venir aquí y compartir esta intimidad nosotros con ustedes. ¿Nos puede compartir este... cómo la está pasando? ¿Cómo está contento? ¿Está...? Pues sí, claro, ¿cómo no recibir a nuestro amado? Y pues esa sed, en veces en ese tiempo de desierto, pero es ese plan en veces que Dios, que es perseverar. Y Dios tiene su tiempo, la hora, y aquí estamos. Gracias a su misericordia y la gracia de él. Hermano, para nuestros hermanos que nos están viendo a través de las redes sociales, a través de Visión Católica, ¿nos podría decirnos acerca de usted, para que la gente lo conozca? Bueno, pues Visión Católica, le damos las gracias de antemano que vino hasta aquí en esta intimidad de nosotros. Pues, ¿quién es? Pues yo, Carlos Garibay, pues aquí hemos estado a través de los medios, a través de Radio Católica, a través... Y en ese encuentro de buscar a Dios y estar, me he encontrado con muchos hermanos, el hermano Saúl, uno de ellos, no porque esté aquí, pero gracias a él y a muchos que hemos encontrado en el caminar. Y es una gran bendición, porque así conocemos los dones y los carismas y ponerlos a trabajar, porque también Dios nos va a pedir cuentas de esos dones que Él nos da. Hermano, ¿cuántos años tiene ya trabajando y sirviendo a la obra del Señor? Pues yo creo que ya voy para más de 10 años, pero yo digo que es de hoy, porque cada día es nuevo y es un día más. Podría decir 10, como les dije, 10 años, pero es cada día que Dios nos da la gracia y es un día más para servirle a Él. Y ahora en ese servicio, por la misericordia de Él, a través del sacramento del matrimonio. ¿Su esposa hoy, su esposa, se conocieron aquí en la iglesia, hermano? Sí, nos conocimos, gracias a Dios, a través de la iglesia, a través de Radio Católica, que anteriormente era Jesucristo Pan de Vida, ahora unidos por Cristo y María. Pero no importa el nombre, sino la misión que lleva. Y pues a través del Ministerio Radial nos conocimos. Hermano, pues gracias por las palabras que nos está compartiendo. Quisiera mandar a usted un consejo a aquellos hermanitos que nos están viendo a través de Visión Católica, a aquellos hermanos, hermanas que están pasando por un momento muy difícil en sus vidas. ¿Qué consejo les podría dar a usted a ellos para darles palabras de aliento? Pues que ponga la mirada en Cristo. A veces nos queremos y nos queremos ahogar como Pedro. ¿Por qué? Porque bajamos la mirada. Pero si la seguimos firme en Él, sé que es difícil, pero no imposible. La mirada en Cristo y para adelante. Porque muchas veces todos pasamos tribulaciones, muchas veces todos pasamos todo tipo de problemas, pero Él, de la mano de Él, como dice el canto, andando de tu mano, es más fácil la vida. Pues por último, gracias hermano. Quiero felicitarlo personalmente, mi esposa Blanca y un servidor, Saúl Toral. Queremos felicitarlo y esperemos que Dios me los bendiga, Dios los siga bendiciendo todo el resto de sus vidas a través de este santo matrimonio. Y gracias nuevamente por invitarnos y abrir sus puertas de su vida privada, su vida personal. Por último, hermano, ¿alguna palabra antes de irnos? Sí, pues sí, gracias también a Visión Católica que se dio el tiempo de venir a esta parte íntima de nosotros y que a través de esto, pues denle like en todas las redes sociales de Visión Católica. Gracias. Bye. Hasta luego. Bendiciones. Gracias.